Después de haber visto toda la teoría de las fracciones, su significado, su representación, su clasificación, o sea, los tipos de fracciones que existen, después de haber visto su comparación, o sea, decir cuándo son mayores, cuándo son menores, cómo ordenarlas de mayor a menor, de menor a mayor, y toda esa parte teórica de las fracciones, ya nos adentramos el día de hoy con las operaciones con fracciones, es decir, las operaciones que ustedes conocen con los números naturales también se efectúan con las fracciones, es decir, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación, ¿listo? Entonces, el día de hoy, la clase del día de hoy, orientada a las dos primeras operaciones, la adición y la sustracción, ¿listo? Es decir, en otras palabras, la suma y la resta, ¿no? Entonces, como aquí empieza el documento diciendo lo que acabo de decir, o sea, repitiendo lo mismo, que con fracciones también podemos realizar las operaciones básicas que realizamos con los números naturales, es decir, la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. En este caso explicaré qué consiste la adición y la sustracción de fracciones. Entonces, ojo con lo que dice aquí. Para adicionar o sustraer fracciones, debemos tener en cuenta dos posibles casos. Si los denominadores son iguales, o sea, las fracciones homogéneas, recuerda que vimos la clase pasada de eso, o si son distintos, es decir, si las fracciones son heterogéneas. ¿Listo? Entonces vamos a ver los dos casos. ¿Qué pasa con la suma y la resta de fracciones homogéneas y la suma y la resta de fracciones heterogéneas? ¿Listo? Entonces, empezaremos entonces con las que tienen que igual denominador. ¿Bien? Entonces, dice así. Para adicionar o sustraer fracciones con el mismo denominador, es decir, fracciones homogéneas, se deja el mismo denominador, ojo con esto, se deja el mismo denominador y se suma, o sea, el mismo denominador, es decir, que si estamos sumando dos fracciones homogéneas, o sea, con el mismo denominador, pues simplemente conservaremos el denominador y sumaremos los numeradores. Por ejemplo, si tengo un medio más cinco medios, observen que ambas fracciones tienen el mismo denominador, es decir, dos, y sumaremos los numeradores, es decir, el uno y el cinco, quedando entonces así seis medios. ¿Bien? Eso es lo que quiero decir. Veamos entonces aquí un ejemplo más claro. Que está en el documento. Miren. El primer ejemplo muestra a tres personas que pidieron pizzas personales. Cada pizza viene dividida en seis partes, ¿no? Y aquí se muestra cuánto dejó cada una. Es decir, Diego dejó dos pedazos de pizza, Julia dejó un pedazo de pizza, y Germán también. En términos de fracciones, Diego dejó dos sextos. Julia dejó un sexto. Y Germán dejó un sexto también. Y observen que las tres fracciones que estamos representando en este momento, dos sextos, un sexto, y un sexto, tienen el mismo denominador. ¿Sí están viendo, no? Tienen el mismo denominador seis. Entonces, siguiendo el proceso que acabo de decir anteriormente, simplemente debemos hacer el siguiente proceso. Miren. Dejamos el mismo denominador. ¿Ven? Dejamos el mismo denominador. ¿Sí ven? Y los numeradores, ¿qué va a pasar con ellos? Pues se suman. Dos, más uno, tres, más uno, cuatro. Resultado, entre los tres dejaron cuantos, si pusiéramos los tres pedazos de cada pizza personal en uno solo, dejaría entonces ¿cuántos? Cuatro sextos. Y aquí está representado, mira. Uno, dos, tres, cuatro pedazos de pizza de seis que había en total. Entonces, observen que aquí se está mostrando cómo se resuelve la suma de las acciones homogéneas. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si alguien llegó al otro día a la nevera, así como dice acá, come un pedacito de las cuatro? ¿No les ha pasado que a veces dejan cosas en la nevera y se los comen? ¿Y no son ustedes? Bien, así le pasó a ellos. Al otro día, otra persona se comió un sexto de la pizza que quedó. ¿Cuánto quedó de la pizza que dejaron Diego, Julia y Germán el día anterior? Pues como ya se comieron un pedacito más, entonces, ya lo que debemos hacer es una resta, una sustracción, en otras palabras, ¿no? Entonces, tenemos un total de cuatro pedazos de pizza, ¿cierto? Cuatro de seis. Y se comieron uno, pues restamos a cuatro sextos un sexto. Miren que tienen el mismo denominador y los numeradores pasarían a restarse. Cuatro menos uno, tres. O sea que ahora hay tres pedazos de seis en total. O sea, tres, tres sextos. ¿Listo? Entonces, la primera parte que es suma o resta de fracciones de igual denominador es muy sencillo como lo pueden ver. ¿Sí ven? Solamente tienen que recordar que si los denominadores son iguales, lo conservo. Pero, debemos sumar o restar los numeradores. ¿Bien? Entonces, ya habiendo visto entonces aquí los ejemplos del documento, vamos al ejemplo del tablero o a los ejemplos del tablero porque yo tengo muchísimos. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos y es ejemplos de suma y de resta de fracciones con igual denominador. ¿Listo? Bueno, antes de dar palabras yo primero quiero explicar. ¿Bien? Listo. Bien, voy a acercar un poquito para que lo veamos mejor. Listo. miren el primer ejemplo. Tengo tres onceavos más siete onceavos más doce onceavos. Observen que las tres fracciones tienen el mismo denominador. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Pues simplemente dejo el mismo denominador o sea el once y sumaría porque estoy sumando miren los numeradores es decir tres más siete más doce. ¿Listo? ¿Sí ven? Dejo el mismo denominador y sumaría los numeradores. Entonces, resolviendo la suma de los numeradores ¿cuánto me quedaría? Pues me quedaría tres más siete diez más doce veintidós. ¿Listo? Veintidós onceavos. Muy bien. Ese será el resultado. ¿Se acuerdan que yo les expliqué cómo simplificamos fracciones con ayuda de este elemento? ¿Sí? Entonces, yo lo puedo escribir veintidós y la tecla ABC. ¿Sí la ven? ¿Listo? Veintidós tecla ABC y escribimos el once que es el denominador y me va a quedar dos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de esta suma de este primer ejemplo? Dos. ¿Sí? ¿Por qué dos? Porque es la la fracción la fracción resultado simplificado. Recuerden que también vimos la simplificación y la complificación, ¿no? Muy bien. Listo. Ok. ¿Qué tal hasta ahí, chicos? ¿Cómo vamos? Allí. Listo. Muy bien. Vamos a ver entonces aquí nuestros participantes. A ver. ¿Damián? Buenos días, Damián. ¿Damián? ¿Dónde está ahí? Ah, ya. Como digo, buenos días y no escucho nada. ¿Verdad? Listo. Bien, entonces, ¿comprendiste el proceso? Sí, señor. Dale, entonces, así, rapidito, sin hacer la suma que yo hice aquí en los numeradores, sino que haciéndola aquí en la mente, ¿cuánto te da esta suma de fracciones homogéneas? 16. ¿16 qué? 16 cuartos. Ah, correcto. ¿Te da 16 cuartos? Muy bien. ¿Y simplificado? ¿Será que se puede simplificar? ¿Tienes la calculadora que muestra en la cámara? Aquí está. Dale, entonces, escribiría 16. Ya. Decla A, B, C. Ya. 4. Exactamente. Entonces, la fracción simplificada da 4. Entonces, la suma de las cuatro fracciones homogéneas nos da 4. es correcto. Muy bien, también. Dale. Bueno. Cristian, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Cristian, perfecto. Listo, así como hice con Ramión, allí sin, sin, sin hacer el proceso, sino que haciéndolo directamente en la mente, porque eso se presta para eso. Esta suma de las cuatro fracciones homogéneas, ¿cuánto te da? Como siempre, se pone el mismo denominador, entonces me daría 7 más 1, 8, 11, 19, eso es un 3. ¿Eso es un 3? Eso es un 3. Ya, yo decía, 7 y 8, 7 y 1, 8, más 11, 19, más 13, y plufi. ¿Eso lo tienes? 32, 32. 32, muy bien. Listo. Ahora, ¿será que podemos simplificarla a hacerla más pequeña? No, no da. Dale, 32, dale, 32, A, B, C, 6. Tres números, 5, 1 y 3, ¿cierto? Sí. Dale, la tecla shift. ¿Y A, S otra vez? A, S otra vez, correcto, eso te acordás. 16, 16 y 3, por favor. 16 tercios, correcto. ¿Qué significa esos tres números que uno al inicio? Sí. ¿Es un número mixto? Sí. Entonces, aquí tenemos la fracción impropia. Correcto. Muy bien, Cristian. Bueno, profe. Dale. Ok. Bueno, vamos con el siguiente. Eso. Entonces, miren, si ven lo sencillo que es sumar fracciones de igual denominador. A ver, niña Giovanna Rodríguez, buenos días. La niña Giovanna Rodríguez, activas tu audio, por favor. ¿No? Por pena participar. Bueno, llegamos aquí. Mayra. Señora, listo, profe. Listo, perfecto. Dale. ¿Cuánto te da entonces la suma de esas cuatro fracciones? La cuarta, 38, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, ¿será que puedes simplificarlas? Profe, ¿con cuál es que es invirio, rica? Escribes 38, tecla A, C, ¿sí? ¿sí? me la puedes mostrar? Claro, la parte de arriba, la parte superior, eso, y luego escribes el 7, y le das igual, ¿te dieron 3, me da 5, 3, 7, 7, ahora presiona shift, 38, 7, ahora, ¿qué te dio lo mismo? ¿qué quiere decir eso? Que no es simplificable y este sería el resultado total, ¿listo? Ok, muy bien, a ver, yo por aquí vi una manita levantada, gracias, ¿bueno? Ok, dale, ¿sí? A veces, ¿puedo decidir las 5? Claro, dime. Es 45, 17, agos. 45, 17, agos, ok. Exacto, la vez ya 45, simplifico. Vamos a ver, 3, 8, 11, y 11, 22, 7, y 3, 45, correcto, 45, 17, agos. Entonces, ¿qué significa? Le da 2, 11, 17. ¿Qué quiere decir eso? Que nos da 3 números, ¿cierto? O sea que lo vamos a convertir en 2 nomás. Presiona la tecla Shift. No sé cuál es. La parte de arriba dice Shift, acá arriba. Ah, ya pronto. Listo, presiona esa tecla Shift, y luego nuevamente ABC. Pero tranquilo, me parece lo mismo. Ok, o sea que no es simplificable. Exactamente, entonces este sería el resultado. ¿Listo, Paula? Bueno, gracias. Bueno, entonces miren la suma como fue. Ahora vámonos con la resta. ¿Listo? Funciona igual, solamente que ahora restamos los numeradores. Samuel, Samuelito. No, Robert. Listo. Tres quintos. Tres quintos. Facilito, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Muy bien. Listo. Observa que hay una diferencia entre la resta y la suma, que la suma la puedo hacer entre 4 fracciones a la vez, en cambio la resta la puedo hacer solamente entre 2. ¿Listo? ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque de pronto llega un momento donde vamos a restar y luego no vamos a poder restarle bien. ¿Listo? Ok. Muy bien. Un saludo. Bien. Ok. ¿Listo? Les recuerdo que si están copiando lo que yo estoy haciendo, en el video lo van a encontrar nuevamente y lo pueden terminar de escribir. No hay problema. ¿Listo? Para que no se desesperen conmigo. ¿Listo, Chalón? Bueno, seguimos. Asli, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Asli. Ok. Bueno, vámonos con la 7. 11 catorceavos menos 5 catorceavos. Da 6 catorceavos. Perfecto. 6 catorceavos. Bien. ¿Será que esta fracción es simplificable? Pues, profe, yo no sé por qué yo no tengo esa calculadora. Entonces, no sé por qué. no sabría decirse. Siguiente. 6 y 14, ¿son pares? Sí. Entonces, entonces puedes dividir los dos. Entonces, si dividas por 2, ¿cuánto te quiero? 7. 7. 14 me dio 7. Y 6 me dio 3. Mira, ahí lo simplificaste sin usar la calculadora. ¿Cuánto da? 3 séptimos. ¿Tú ves? La calculadora tampoco nos va a emocionar mucho. También lo podemos hacer manualmente. Dale. ¿Bien, Ashley? Bien, profe. Listo. Muy bien. Sigamos. Los que tengan la mano levantada, después de los que siguen, yo voy en orden de los que están aquí, ¿no? Para que no me preocupen. José Alexis. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto te da la siguiente? 10. ¿Cómo es que llaman? 20 avos. 10, 20 avos. Correcto. Muy bien. ¿Será simplificable esta fracción? Sí. ¿Se queda entonces simplificada? Espera un momentico, profe. Dale. ¿Te enseño un truco? Señor. Ok. Observa que 10 y 20 terminan en ceros, ¿cierto? Sí, señor. Los puedes eliminar. ¿Y qué te queda? 1 y 2. Simplificado. Sin calculadora. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 1 y 2, profe. Exactamente. ¿Listo? ¿Te lo aprendiste? Sí, señor. Este truco solamente funciona cuando termina en ceros. ¿Listo? Bueno, señor. Muchas gracias. Vale. Listo. Son 10 ejemplos. Vamos con el 9 y el 10. ¿Listo? Recuerda, hay más ejemplos. Tranquilos que después vemos más ejemplos. Muy bien. Sergio, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Sergio. ¿Listo? A ver, ¿cuánto te da entonces el ejemplo 9? Es 5 quinceavos. 5 quinceavos. Correcto. Muy bien. ¿Simplificada? Señor. ¿Simplificable? Señor, porque 15 no es para. Pero 5 y 15, ¿ambos son múltiplos de qué número? De 5. Entonces, puedes dividir los dos por 5. Si divides por 5 los dos, ¿cuánto te quedan? Un quinto. Perfecto. Un tercio. ¿Listo? 15 dividido a 5 te da 3, ¿vale? Esto es el que ya está simplificado. ¿Tienes la calculadora científica? ¿Contigo o no? No, señor. Vale. ¿Listo? Entonces, otra forma de simplificar es verificar que los dos sean divisibles por un mismo número. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 5. ¿Listo? Recuerda que son todos los números primos, ¿no? No, señor. Vale. Muy bien, Sergio. Gracias. Listo. Entonces, vamos con el 10. ¿Listo? Muy bien. David, buenos días. Bueno, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Y cómo estás? Bien. Listo. Bien. ¿Cuánto te da entonces el décimo ejemplo? Cuatro dieciséis agos. Cuatro dieciséis agos. Correcto. Muy bien. ¿Listo? ¿Será simplificable esta fracción? Sí, señor. ¿Cuánto? ¿Cuánto te da? ¿Cuánto? 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 Un cuarto. Perfecto. ¿Te queda? Un cuarto. Muy bien. Perfecto. Muy bien, David. Muchísimas gracias. De nada. ¿Puedo hacer? Ok. ¿Listo, chicos? Entonces, observen cómo funciona la adición y la sustracción de fracciones homogéneas. ¿Listo? Solamente debemos conservar el mismo denominador y sumar o restar los numeradores según sea el caso. Bien. Ahora, si el resultado me da una fracción que puedo simplificar, pues la simplifico. Si no tienen una calculadora o no recuerdan cómo simplificarlo, no hay problema. Recuerden que nosotros hablamos de fracciones equivalentes. Es decir, fracciones que representan la misma cantidad. Así que no hay problema si usted me muestra el resultado simplificado o no. ¿Listo? No hay problema. ¿De acuerdo? Ok, chicos. Entonces, ¿cómo vamos a tratar con las fracciones homogéneas? A ver, yo veo. ¿Cómo vamos a tratar con las fracciones homogéneas? Perfecto. Muy bien. Listo. Bueno, esa es la parte sencilla de la clase. ¿Bien? No quiero decir que la que sigue no sea sencilla, no. Sino que presenta un poquito más de proceso. ¿Listo? Los que te dejaron la mano levantada, para los ejemplos anteriores, conserven allí, en ese mismo orden. No la vayan a bajar porque si la bajan y la vuelven a subir, ya quedan los últimos. ¿Listo? Bueno, entonces, para que tengan allí, bueno. Pues, entonces, se va a mostrar qué pasa con la suma y la resta de fracciones que tienen distinto de iluminador. ¿Listo? Bueno, aquí debemos recordar algo que vimos, la clase pasada. Ay, Dios. Ok. Bueno. Miren, entonces, ¿qué pasa con la adición y sustracción de fracciones con distinto denominador? Perdón. Entonces, aquí dice, para adicionar o sustraer fracciones con distinto denominador, es decir, heterogéneas, se deben convertir a homogéneas y aplicar el caso anterior. Entonces, se nos convierte en un proceso un poco más largo. ¿Recuerda lo que hicimos en la clase pasada? Ok. Voy a pasar un momentico. Yulitza, por favor, te sientas. Te lo agradecería mucho. Vale, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicarle lo que aprendimos en la clase pasada. Vamos a convertir la fracción heterogénea a homogéneas. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Aplicando el mismo con un múltiplo de los denominadores. ¿Listo? Eso lo vimos en la clase pasada, entonces hoy lo vamos a recordar. Listo. En el documento tenemos la suma de un quinto con dos séptimos. ¿Sí ven? Son claramente fracciones heterogéneas. ¿Por qué? Porque una tiene el denominador 5 y la otra tiene el denominador 7. Es decir, son diferentes. Entonces, recordando lo que vimos en la clase pasada de cómo convertir fracciones heterogéneas a homogéneas. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Esos dos denominadores. 5 y 7. Nos ayudará a convertir esas fracciones iniciales en otras dos nuevas fracciones. Pero con denominador 35. ¿Listo? Entonces, observen que para que el 5 se convierta en 35, multiplicamos por 7. Y recuerden que si multiplicamos el denominador por un número, el numerador también debemos multiplicarlo por ese mismo número que tomemos. Quedando entonces, un quinto se me convierte en 7.35. Ahora, dos séptimos, pues entonces para convertir 7 en 35, multiplicamos por 5, tanto el denominador como el numerador, convirtiéndome así la fracción inicial en 10.35. Entonces, observen que las dos fracciones iniciales, un quinto y dos séptimos, se me convierten en dos fracciones. O homogéneas. ¿Sí ven? Son dos fracciones homogéneas. Ahora, como ya son homogéneas, ya puedo aplicar el caso anterior. Es decir, dejamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. Quiere decir que conservamos el 35 y sumaríamos 7 más 10, quedando así entonces 17.35. ¿Listo? Bien, entonces este es un ejemplo de la suma de fracciones heterogéneas. Si siguen revisando el documento, más adelante van a encontrar una combinación de suma y resta. ¿Sí ven? 6 séptimos más un cuarto menos un medio. Como pueden ver, las tres fracciones son heterogéneas. Entonces, aplicamos el proceso del mínimo común múltiplo para convertirlas a homogéneas. Y cuando ya sean homogéneas, pues conservo el mismo denominador y haría la suma y la resta de los numeradores. ¿Listo? Bien, entonces esta es la parte de... La suma o adición de fracciones de distinto denominador. Bien, entonces voy a ir al tablero, explico una... Y ya después entonces hacemos la participación. ¿Listo? Muy bien. Ok, tengo entonces esta primera fracción. Esta primera suma. 7 centavos más 11 treintaavos más 3 ochentavos más 7 cuarentavos. ¿Listo? Observen que las cuatro fracciones son heterogéneas. ¿Bien? Entonces, para solucionarlo, vamos a tomar los denominadores y vamos a extraer el mínimo común múltiplo. ¿Listo? Entonces vamos a sacar el mínimo común múltiplo de 90, 30, 80 y 40. ¿Listo? Voy a pasarlas aquí abajito para resolverlo acá. ¿Listo? Voy a poner aquí solución. Para hacerlo más abajito porque de arriba no tenemos espacio. ¿Listo? Y este es un proceso un poquito pues más extenso. Entonces, lo primero es los denominadores, ¿no? Vamos a sacar el mínimo común múltiplo. 90, 30, 80 y 40. Entonces, lo escribimos así. 90, 30, 80 y 40. ¿Listo? Y a esos cuatro números le vamos a sacar el mínimo común múltiplo. ¿Bien? Entonces, si observamos los cuatro números, los cuatro números terminan en cero. O sea que los cuatro tienen mitad. Sacamos la mitad de los cuatro números y nos va a quedar 45, 15, 40 y 20. ¿Listo? De los cuatro números, los únicos dos que siguen siendo divisibles por dos son el 40 y el 20. Entonces, me queda 20 y 10. Los otros dos, como no son divisibles, se conservan. ¿Listo? Varian iguales. Ok. Y va aquí en la descomposición, ¿no? 5, 15, 20 y 10. ¿Listo? Entonces, seguimos a verlo indicando. ¿Cuál de ellos tiene mitad? ¿Cuál es divisible por dos? Y el 20 y el 10 son divisibles por dos. Entonces, dividimos, nos quedan 10 y 5. ¿Bien? Estos dos, como no son divisibles por dos, se conservan igual. ¿Listo? En estos cuatro números, el que sigue siendo divisible por dos es el 10. Entonces, volvemos y escribimos el 2 y dividimos, quedan 5. Entonces, 45, 15 y 5 seguirían siendo iguales porque no son divisibles por dos. Muy bien. Ya como agotamos todos los números que son divisibles por dos, entonces, ya pasaríamos al siguiente que es el 3. ¿Cierto? Verificamos entonces cuál de ellos es divisible por tres y solamente son el 45 y el 15. Entonces, escribimos el 3 y dividimos. Al dividir por tres, me queda aquí 15 y aquí me queda 5. Estos dos, como no son divisibles por tres, se conservan. ¿Listo? Bien. Seguimos entonces. De estos cuatro números, el que sigue siendo divisible por tres es el 15. Entonces, vuelvo y escribo el 3 y divido. 15 dividido por tres, me quedan 5. Y estos tres 5, como ya sabemos que no son divisibles por tres, se conservan. Entonces, observen que en la última fila me quedaron solamente 5. Así que, divido por 5 cuatro números de ellos. Quedándome 1, 1, 1 y 1. ¿Listo? Recuerden que terminamos el mínimo común múltiplo cuando los 4 números de ellos. Tanto, el mínimo común múltiplo. Todos estos factores que encontramos al lado de aquí. ¿Listo? Me queda 2 por 2, 4. 8, 16. 3 por 3, 48. 4 por 8, 24. 3 por 4, 12. Y 2, 14, 144. Y 144 por 5, me quedan 720. ¿Listo? Así que el mínimo común múltiplo de estos cuatro números es 720. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con ese 720? 720. Recuerden que es el número que nos va a servir de base para convertir los cuatro denominadores iniciales en ese número. ¿Listo? Entonces, tenemos 90, 30, 80 y 40. ¿Bien? Y tenemos el mínimo común múltiplo que es 720. Entonces, ¿por cuánto debo multiplicar a 90 para convertirlo en 720? ¿Néstor? 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 Hola, Néstor. Buenos días. Buenos días. Te escucho, te escucho muy raro. No te escucho muy claro. ¿Néstor? Eso. Cuéntame, ¿por cuánto multiplicas a 90 para que te dé 720? ¿Ah? No lo escuché. No te escucho. No extraña la voz. No es muy clara. No te escucho. No es muy clara. Ok. La pregunta es, ¿por cuánto multiplicas a 90 para que te dé 720? Para que te dé 720. ¿Para que te dé cuánto? Para que te dé 720. 720. ¿Por cuánto multiplicas a 90? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, vamos en 90 por 8. Y el numerador de ese 90 también lo multiplicamos por 8. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿por cuánto multiplico a 30? A que me dé 720. ¿Por qué? 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 ¿Listo? Recuerda la técnica para encontrar el número, ¿no? Toma 720 y lo divides por 30. Ya ya tienes el número. Toma 720 y lo divides por 30. Listo. Colocó. Colocó. Ok, bueno, Néstor, la verdad no te escucho. Muy bien, ¿listo? Mirarán qué puede estar pasando con el micrófono. ¿Vale? Porfa. ¿Listo? Revísalo. ¿Maria Camila? ¿Alseado? Señor. Bueno, continuemos aquí. ¿Sabe lo que estoy haciendo, cierto? Ajá. Ok. Entonces, ¿por cuánto multiplicaría 80 para convertirlo en 720? Por 9. Correcto. Entonces, el 9, el 3, también multiplicaría ese 9. ¿Vale? Ahora, ¿por cuánto multiplicaría ese 40 para que te dé 720? Por 18. Entonces, 18. Listo. Ya tenemos entonces los números por los cuales voy a multiplicar. Ya sabemos que en la parte de abajo nos va a dar 720. Cualquiera de estas multiplicaciones que resolvamos nos va a dar 720, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto nos da en la parte de arriba en la parte de los numeradores? ¿7 por 8? Ahora sí, nuevamente. ¿7 por 8? 56. Muy bien. Estamos sumando. ¿24? 264. ¿Aquí? 264. Muy bien. ¿Y 3 por 9? 27. Perfecto. Perfecto. Más. ¿Y 7 por 18? 126. Perfecto. 126. Muy bien. Ya tenemos entonces los numeradores. Y todos ellos van sobre un mismo número llamado 720. Esto es sobre lo que nos dio el mínimo común múltiplo. Muy bien. ¿Cuánto te da entonces la suma total en la parte de arriba? ¿Señor? ¿Cuánto te da la suma total en la parte de arriba? 56 más 264 más 27. Da 473. 473. Muy bien. Entonces, vamos a dar 483 sobre 720. Muy bien. Vamos entonces a verificar si es simplificable. ¿Listo? Entonces, escribimos 473 ABC 720. Profe. ¿Y mi? Yo no cuento con la calculadora. Ah, ok. Vale. Listo. Entonces, no importa. Déjame así. Dale. Buena, señora. Perfecto. Listo. Listo. Entonces, muy bien. Tenemos aquí el resultado. ¿Sí? La primera. el primer ejemplo ok, ya está completo listo, entonces repetimos nuevamente el proceso que hicimos durante los denominadores extraemos el mínimo común múltiplo con ayuda de ese mínimo común múltiplo convierto los denominadores en ese número encontrando el número por el cual debo multiplicar y al mismo tiempo multiplico los numeradores por esos mismos números que encuentro listo, recuerden que esto lo mismo en la casa pasada después resolvemos las multiplicaciones y todas las escribimos sobre el mismo denominador si ven porque no importa que multiplicaciones tengamos aquí todas van a dar 720 listo, obviamente estoy hablando de este primer ejemplo bueno sumamos la parte de los numeradores y nos queda entonces el resultado este es entonces el proceso para sumar y al mismo tiempo restar fracciones heterogéneas listo, con distinto denominador bien entonces ya resolviendo este primer ejemplo vemos entonces como resolvemos el que sí listo muy bien vamos a ver por aquí tengo a listo tengo a Fernanda señor profe listo Fernanda me ayudas a hacer el segundo vale entonces ¿cuál es que es el primer paso? el primer paso es hacer el mínimo común múltiplo vale vamos a sacar el mínimo común múltiplo de 72 144 36 y 27 muy bien 72 144 y 27 muy bien ahora entonces ok voy a trasladar estos numeritos a la parte final listo para que nos quepa mejor escribirlos para que me los dicte después por favor ok ya listo entonces voy a ir acá abajo para poder resolverlo entonces tengo son 72 72 144 36 si y 27 listo vamos a descomponerlos bien ¿cuál de ellos o cuáles de ellos son divisibles por dos? el 72 el 144 y perfecto y el 27 ¿también es divisible por dos? sí no 72 144 y 36 porque termina en parlo sí 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 entonces vamos a dividirnos que son divisibles el 27 como no lo es queda igualito las divisiones en en 72 queda 36 en en 144 queda 72 en 36 pues queda 36 No No, pero ¿Y dos? ¿Y dos? Dieciocho, profe Perfecto, muy bien De esos cuatro números que quedan Ya sabemos que 27 no es divisible por dos ¿Será que los otros sí hay? Sí Muy bien El treinta y seis ¿Queda cuánto? Dieciocho El setenta y dos Treinta y seis ¿Y el dieciocho? El dieciocho, no Sí, queda en nueve Muy bien, veintisiete Como no lo es Sigue igualito Y entre esos cuatro números ¿Todavía hay números divisibles por dos? Sí Muy bien El dieciocho El treinta y seis Que quedan dieciocho Ah, ¿y el dieciocho en cuánto? El dieciocho queda en nueve Correcto, y nueve y veintisiete En iguales Muy bien De esos cuatro números todavía hay número divisible por dos? Sí Sí, no ¿Sí o no? No ¿Segura? Sí Mira que en el paso anterior me dijiste que el dieciocho era divisible por dos Y aquí vuelves y encuentras el dieciocho y me dices esta vez que no? Ah, sí, ese también es divisible por dos Correcto, cuidado, cuidado ¿Listo? Los otros siguen siendo iguales Muy bien Ya no queda ninguno divisible por dos ¿Será que alguno es divisible por tres? Sí El nueve Que quedarían tres El nueve que quedarían tres El nueve que quedarían tres Y el veintisiete que quedarían nueve Correcto ¿De esos cuatro todavía es divisible por tres? Sí, el más Ajá Que harían tres Y ¿Los otros tres? Que harían en uno Correcto Y el último tres que estarán nueve que harían uno Entonces Serían Dos a la cuatro por tres a la tres Correcto, ¿y eso te da? Perdón Me daría igual a cuatrocientos setenta y dos Correcto Entonces ten presente ese número ¿Listo? Porque en este número es que vamos a convertir los denominadores ¿Bueno? Bueno, niña Vale Entonces volvemos a la fracción inicial Y vamos entonces a buscar Los números por los cuales Lo debemos multiplicar Muy bien ¿Por cuánto multiplicamos a setenta y dos Para que de cuatrocientos treinta y dos? Por seis Y obviamente el ocho de arriba también será por seis Muy bien A ciento cuarenta y cuatro ¿Por cuánto lo multiplicamos? Por tres Y obviamente el setenta y uno también por tres Muy bien A treinta y seis Por Doce Muy bien O sea que el cinco también ¿Y el veintisiete? Dieciséis Listo O sea que el ocho También será por dieciséis ¿Listo? Muy bien Listo Ya sabemos que todos los denominadores Que todos los denominadores se van a convertir en cuatrocientos treinta y dos Vamos entonces a resolver las multiplicaciones de los numeradores Ocho por seis Cuarenta y ocho Correcto Más Setenta y uno por tres Doscientos trece Doscientos trece ¿Y el veintisiete? ¿Y el veintisiete? ¿Y el veintisiete por doce? Da sesenta ¿Y el veintisiete por dieciséis? Ciento veintiocho Listo Entonces ya tenemos todas las multiplicaciones de los numeradores Y todos ellos van sobre Profe Lo que tiene por cuatro Ok Ok ¿Ahora? Ya Listo Ya tenemos entonces todas las multiplicaciones de los numeradores ¿Todos van sobre quién? Sobre cuatrocientos treinta y dos Cuatrocientos treinta y dos ¿Listo? ¿Cuánto le damos entonces la suma? Eh Arriba es cuatrocientos cuarenta y nueve Y abajo cuatrocientos treinta y dos ¿Listo? ¿Listo? ¿Será que puedo simplificar esas dos Esa fracción? ¿Señor? ¿Aquí puedo simplificarlo? Eh Sí Sí Miremos a ver Cuatrocientos cuarenta y nueve A, B, C Cuatrocientos treinta y dos ¿Ujú? ¿Me dio cuatrocientos treinta y dos? Dale Ahora presiona Shift A, B, C Cuatrocientos cuarenta y nueve Cuatrocientos treinta y dos No No se puede No se puede simplificar Entonces esa sería la Respuesta ¿Listo? Muy bien Fernanda Muchas gracias Bueno Bueno Listo chicos Entonces Aquí tenemos la solución De El segundo ejemplo ¿Listo? Miren que ya ahora no es tan sencillo como el primer caso En el primer caso solamente veíamos los denominadores A ver si eran iguales Lo dejábamos igual y simplemente sumábamos o restábamos la parte de los numeradores En este caso agregamos un proceso más ¿Por qué? Porque debemos convertir más ¿Listo? Muy bien Entonces Vamos con el Tercer ejemplo Por aquí tengo a Por aquí tengo a Paula ¿Listo Paula? Como debiste ¿Listo? Ahí, ahí, ahí Volviste a activarla de otra vez Ok, bueno Consta, ¿no? Queda grabado en el video Que me está diciendo que no ¿Listo? Perfecto Vale Seguimos entonces Voy con Aquí tengo a Camila ¿Está Camila? ¿Señor? Escuchamos el radio Que tiene el En 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 el Se escucha mucho Eso Listo Por favor Que lo Apagas O lo Mermas Pero se Escucha muchísimo ¿Me avisas Cuando ya? ¿Listo? Vale Ahora sí Vamos a ver ¿Qué tal? Ya Profe Ahora sí Eso Se escucha más Limpio el audio ¿Vale? Bien Entonces Cuéntame ¿Qué es lo Primero Que vamos a hacer Para resolver Esta suma De esas Fracciones Vamos a Buscar El Mínimo Como Múltiplo De 39 26 3 9 Dale Escríbelos Por favor Para que me retire Para que me retire 9 Perfecto Muy bien Listo Entonces ¿Unicamos por quién? Por 2 ¿No hay? El 26 Correcto ¿Cuánto te da? 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 ¿Mitad de 2? ¿13? Exacto Mira que el truco es hacerlo por separado Mitad de 2 1 Y mitad de 6 3 ¿Sí ves? Muy bien ¿Cómo los otros 3 menos 1? Lo bajamos Perfecto Muy bien De esos 4 ¿Hay alguno divisible por 2? No Ok ¿Alguno divisible por 3? Sí ¿Cuáles son los divisibles por 3? El 3 El 9 El 13 Ajá El 39 Correcto El 13 ¿Cómo no lo ves? Bajémoslo igual ¿Cuánto te dan entonces las divisiones de? El 39 De 39 Me da Me da 13 Listo El 3 1 El 3 El 3 Muy bien ¿Alguno sigue siendo divisible por 3? Sí El 3 ¿Quedándote? 1 Listo Profe ¿Así? ¿Sólo no son? ¿Quién es uno? Ok Bien Terminamos aquí Camila Listo Ahora ya miro No te preocupes Estoy de aquí con la compañerita Ya miro Listo Entonces Me queda el número 13 ¿Quién será? Por 3 ¿Será por 5? No ¿Será por 7? No ¿Será por 11? No ¿Será por el mismo? Sí Exacto Es un número primo Así que se divide entre el mismo ¿Ok? Entonces te van a quedar 1 Y 1 ¿Cuánto nos da entonces esta multiplicación? 2 Por 3 A la 2 Por 13 Me da 230 234 Escríbele para que lo tengamos presente ¿En qué debemos convertirlo? ¿Listo? Ya, profe Vale, entonces volvemos aquí a las fracciones Y vamos a convertir todos estos numeradores Denominadores, perdón En ¿200 qué? 234 Muy bien Entonces ¿Por cuánto multiplico a 39? Para que me dé 234 ¿Por qué? 234 ¿Por qué? Correcto O sea que el 7 también lo por 6 Listo ¿Por cuánto multiplicamos a 26? Por 26 sería 9 O sea que el 11 también va por 9 Muy bien ¿El 3? 78 O sea que el 2 también va por 78 Muy bien ¿Y el 9? 2 226 O sea que el 8 también Muy bien Ya tenemos entonces las multiplicaciones Ya sabemos que en la parte de abajo nos va a dar En todas ellas nos va a dar 234 Correcto Entonces vamos a resolver las de los numeradores 7 por 6 7 por 6 42 Listo Más 11 por 9 99 Más 2 por 78 156 Listo Más 8 8 por 26 208 Bien 208 Listo Entonces ya sabemos que todas ellas van sobre Sobre 234 Eso 234 Muy bien ¿Cuánto te da entonces la suma total de los numeradores? Me da 505 Me da 505 505 505 Sobre 234 Agos Correcto ¿Será simplificable? relevante Pensé muy fácilays No 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 Mira, lo mismo, profe. Muy bien, ahí está resuelta nuestra zona. ¿Listo, María? Bueno, profe. ¿No? ¿No? Ok. Bueno. Listo, chicos. Entonces, miren, ya tenemos entonces tres ejemplos resueltos. Y miren que en todos ellos es el mismo proceso. Bien. Cuando ya le tomamos el tiro, todo se vuelve tan mecánico que ya ustedes lo empiezan a resucitar. Pues, bueno, ya de manera casi inmediata. ¿Listo? Aquí la única parte de pronto que se vuelve extensa es la del MCM. ¿Listo? Pero después de que se haya el MCM, miren que el resto del proceso es, se puede decir que rápido. ¿Bien? Bueno, miren nuestros dos ejemplos, el 4 y el 5. Ya tenemos cinco fracciones. Este proceso funciona para 5, 6, 7, la cantidad de fracciones que quieran sumar. ¿Listo? O sea, que es el mismo. ¿Bien? Entonces, miremos, a ver. Hay quien tengo por aquí para hacer la cuarta. Luego explicar la resta. Muy bien. A ver. Voy con Samuelito, lo tengo esperando de tierra. Y luego voy con Hanna. Samuelito. ¿Qué pena? ¿Qué pena? Dos. Ok. Listo. Entonces, cuéntame. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ah, llamamos el MCM. Dale un control para el MCM. ¿De quién es? Los denominadores. ¿Qué? ¿De 3, 9, 18, 24, 8. ¿Tú no? 18, 24 y 30. Muy bien. Voy a ahorrar, entonces, lo que yo tengo aquí para que nos quede más espacio nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles que son? 3, 9, 18, 24 y 30. Muy bien. Listo. De esos 5 numeritos, ¿algunos divisibles por 2? Sí. El 18, el 24 y el 30. ¿Cuánto nos quedan esos 3 divisiones por 2? 18, 9, 24, 12 y 30, 15. ¿Los otros 2? Se bajan. Listo. De esos números, 5 números, ¿algunos divisibles por 2? Sí, el 12. Quedaríamos 6. Correcto. ¿Los otros? Los bajaríamos. Se quedan ahí quieticos. Bueno, ¿y alguno divisible por 2 de los que quedaron? Bien, el 6. Sigo utilizando el 2. 3. Sigo dividiendo. Bien. De esos 5 números, ¿alguno es divisible por 2? No, ya vamos con el 3. Listo, vamos entonces con el 3. Espérame, yo borro aquí. Ok, entonces sigo con el 3. ¿Quiénes son divisibles por 3? 15, prácticamente todos los números. Dale, ¿cuánto es entonces todas las divisiones? 1, ahí entonces, 31, 3, 3. 1 y 5. ¿Listo? ¿Alguno sigue siendo divisible por 3? Sí, los 3 es ese. ¿Los 3 es ese? Ok. Muy bien. ¿Cuánto te quedan? 1 y 1. Listo. C5, no. ¿Por quién es divisible ese 5? Por 5. ¿Le ando? 1. Muy bien. Terminamos entonces. ¿Cuánto nos da esta multiplicación? Bueno, ya por ahí nos ayudaron. ¿560? Ajá. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 9, 72. 72 por 5. 5 por 2, 10. 5 por 7. 35. 360. Muy bien. ¿Listo? Ya tenemos entonces el 360, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a encontrar los números por los cuales vamos a multiplicar. ¿Listo? Muy bien. ¿Por cuánto multiplicamos al 3 para que dé 360? 120. 120. Listo. 120. O sea que el 1 va por 120. Muy bien. ¿9? 40. El 1 también va por 40. 18. 20. O sea que el 1 también va por 20. ¿Listo? ¿24? ¿Listo? Espera, 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 espera. ¿Di, momen, pli? ¿15? ¿Listo? Muy bien. Vamos a pausar, Samuelito. ¿Listo? Listo. ¿Por cuánto multiplicó al 30 para que me dé 360? Ah, 12. ¿Listo? Entonces el 11 en la parte de arriba también va por 12. ¿Bien? ¿Listo? Entonces recuerda que ya todas las multiplicaciones de abajo nos va a dar siempre... Entonces nos va a dar 360. Entonces vamos simplemente a resolver las multiplicaciones de... Arriba. ¿Bien? Entonces... ¿Cuánto queda? 1 por 120. ¿Di, 120? 120. Voy a volver a aumentar aquí. No me gustas. Listo. Luego sigue 1 por 40. Da 40. Correcto. Correcto. Luego sigue 1 por 20. Da 1 por 20. Da 20. Luego sigue 7 por 15. Da 105. Y luego sigue 11 por 12. Da 142. 11 por 12. No. 132. Perfecto. Listo. ¿Todas esas sumas nos queda sobre? 360. Bien. ¿Son 156? ¿Eso será? Super. 120. 417. ¿Son 16? 417. ¿Son 16? ¿Son 16? ¿Son 16? Perfecto. 417. 117 ABC 360 ¿Y? Se quedan tres números Sí, 1 y 920 Dale shift ABC Sí Profe, me dio 1 punto Esto es muy bueno, darle un shift ABC Te debe quedar 139 sobre 120 ¿Usted lo dividió? Recuerda que ABC, si lo divides te va a dar decimal ¿Vale? Está listo Sí, Samuel, y de otra manera Recuerda lo que yo dije al principio Que no importa si no lo tienen Si no vemos el resultado simplificado ¿No? Simplemente con mostrar el resultado Y yo veo el proceso que es el adecuado La suma está correcta ¿Listo? Bueno, profe Dale, Samuel ¿Bien? Ok, listo Bien, sí Entonces repito nuevamente Observen que en los procesos es el mismo ¿Listo? Entonces ¿Qué pasa con la resta? La resta es mucho más fácil ¿Por qué? Porque solamente tenemos de a dos fracciones ¿Si ven? Tenemos de a dos fracciones ¿Bien? Entonces Si yo quiero resolver esta resta De dos fracciones Pues puedo utilizar el mismo método Que hicimos con la suma No hay ningún problema Hallamos el mínimo Con un múltiplo De los denominadores Y Luego convertimos A fracciones homogéneas Buscando el número Para multiplicarlos ¿Listo? Y que todos queden sobre el mismo Denominador Pero Existe otro método Pues Que es un poco Más largo O puede ser que más directo El cual le llaman El método de la mariposa ¿Listo? Observen por qué le llaman El método de la mariposa Voy a resolver la seis ¿Listo? Primero voy a multiplicar El once Por el quince Luego Voy a multiplicar El diez Por el catorce ¿Si? Eso nos da Once por quince Les va a dar Les va a dar Vamos a hacerla por aquí Rapidito Les va a dar Seiscientos sesenta y cinco Y Diez por catorce Les va a dar Ciento cuarenta Luego Van a restar Esos dos valores Y vamos a multiplicar Y vamos a multiplicar Los dos denominadores Diez por quince Les queda Ciento cincuenta ¿Si ven la mariposa Así como se forma? ¿Si ven? Entonces ¿Cómo escribimos el resultado? Lo escribimos así Ciento sesenta y cinco Menos Ciento cuarenta Sobre Ciento cincuenta ¿Listo? Resolvemos la resta Nos quedan Veinticinco Sobre Ciento cincuenta Y al simplificarla Se nos convierte En un sexto ¿Listo? ¿Si ven como resolvimos La resta De dos fracciones Sin necesidad De hacer todo El proceso de arriba Sin hallar mínimo Como un múltiplo ¿Qué les pareció ese? Vean Todos lo llaman El método de la mariposa ¿Listo? Profe Lo puedo usar Con la suma Sí, claro Lo puedes usar Con la suma Este método Solamente funciona Cuando son dos fracciones ¿Listo? Cuando son más de dos fracciones Pues ya Vuelvemos a utilizar El mínimo Como un múltiplo ¿Listo? Pero cuando son dos fracciones Podemos utilizar El método de la mariposa ¿Bien? Miren que lo llaman así Por la forma en que se está Se están multiplicando Los números ¿No? Forma como una especie De mariposa A mí me quedó fea Pero yo creo que Pronto usted la hace Y les queda más bonito ¿Listo? Ok Bien chicos Como vemos Queda por aquí Unos punticos Por revisar Entonces voy a volver Al documento Y vamos a ver entonces Cuál es lo que nos falta Por revisar ¿Listo? Miren que al final Yo hablo de otros Posibles casos ¿Cuáles son los posibles casos? Los posibles casos son Cuando tenemos un número natural Sumado o restado Con una fracción Y la otra cuando tenemos Involucrados números mixtos ¿Listo? ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente ¿Listo? ¿Listo? Los ejemplos Tenemos aquí Fracciones mixtas Y tenemos También Con números Que no son fracciones O sea números naturales ¿Listo? Entonces vamos a resolver Los ejemplos Serán poquitos Porque ya casi Iban a ser las nueve Y pues voy a acabar Antes la clase Porque tengo clase Con séptimo Y pues no he desayunado Entonces Voy a terminar Antes la clase ¿Listo? Porque Necesito alimentarme Bien Entonces Miren lo que va a pasar Tenemos esta suma De números mixtos Bien Lo primero que vamos a hacer Es Convertirlos A fracciones ¿Listo? David Ayúdame con La conversión aquí ¿Listo David? Sí señor Entonces Tres Un cuarto Con los que hay En forma de fracción Recuerda que podemos Hacerlo usando esto ¿No? Listo Entonces vas a escribir Tres A B C Uno A B C Cuatro ¿Listo? Le vas a dar igual Cuando le des igual Te voy a poner A los mismos números ¿Si ves? Entonces le vas a dar Shift A B C ¿Te va a quedar? A ver yo Entra el número Me deja mostrar A B C ¿Si lo hiciste? ¿Si lo hiciste? No Pero yo todavía No lo he hecho Inténtalo Tres A B C Uno A B C Cuatro Le das igual Le das igual ¿Listo? ¿Si te dieron los tres números? Sí señor Ahora Shift A B C ¿Cuánto te quedó? Trece cuartos Trece cuartos Trofe Trece cuartos Para escuchar La voz de su conciencia Trece cuartos ¿Más? ¿Cuánto te quedó Entonces la segunda Fracción mixta? Cinco Tres cuartos Entonces Si de pronto Te cruza la calculadora Mira el truco Que voy a hacer Un truco Porque lo expliqué En clase Cinco Por cuatro ¿Señor? Cinco Por cuatro No lo escucho Muy bien Cinco Por cuatro 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 Veinte Profe Tres ¿Cuánto es veinte por ti? Veinte más tres Sesenta Profe Veinte más tres Más tres Ah Más tres Aquí multiplico Y luego es uno Veintitrés Profe Querido David Mucha Más 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 Veintitrés ¿Qué? Cuartos Listo Porque se ve Muy Muy Luminador ¿Vale? Estas dos Sumas De fracciones Son homogéneas ¿O heterogéneas? Homogéneas Exacto ¿Y qué es lo que pasa Cuando se suman Las fracciones Homogéneas? ¿Qué pasa Con el denominador? ¿Ya te olvidaste? ¿Ya te olvidaste? ¿Ya te olvidaste? Es el mismo ¿Y qué pasa Con los numeradores? Se suma Dale Trece más veintitrés Ahí, ahí, ahí Treinta y seis Treinta y seis Sobre cuatro Muy bien ¿Es simplificable? Sí Sí, de ellos Dale Treinta y seis A vencer Cuatro Nueve ¿Listo? ¿Listos? Bien Gracias David Listo chicos Entonces observen Observen que Para resolver este tipo De operaciones Simplemente Convertimos el número Mixto En fracción Y después Ya hacemos Lo que hicimos Anteriormente Miramos si las fracciones Son homogéneas O si son heterogéneas Si son homogéneas Recuerden que Conservan Y sumamos O restamos Los numeradores Si son heterogéneas Pues tocaba Aplicar El mínimo Como un múltiplo Como son dos fracciones Podemos usar El método De la Maritosa ¿Listo? Entonces vamos a resolver El El tres ¿Listo? A ver yo Eso ¿Qué tenías? ¿Qué era lo que pasaba? Es que yo estaba usando Un 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 radio ahí Que mi mamá había comprado Para las clases Ya entiendo ¿Estás? 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 Ah, dale Listo No, así te escucho mejor ¿Sí ves? ¿Estás? Ok Ay, me dolió la mano Bueno Néstor Entonces ¿Viste cómo hicimos ahorita? ¿No? Convertimos Ninguno de mixtos En fracciones Dale Entonces ¿Cómo me queda Esta fracción mixta En una fracción normal? ¿Uno tiene condilela ABC y esas cosas? Exactamente O lo podemos hacer manualmente Nosotros aquí ¿Quieres? Dale Entonces Multiplicamos el número grande Por el denominador 9 por 5 45 Y luego le sumamos el numerador O sea 45 más 3 48 Muy bien Déjame yo acerco aquí Entonces La fracción te queda 48 Sobre el quinto denominador ¿Qué es? 5 Entonces Se queda 48 Quinto Muy bien Más Aquí aplicamos lo mismo 4 por 10 40 Y le sumamos el 1 Del numerador 41 41 Décimos Correcto 41 décimos Muy bien ¿Listo? Tenemos una suma de fracciones homogéneas o heterogéneas No son fracciones heterogéneas Entonces tenemos las dos opciones El mínimo común múltiplo O el método de la mariposa ¿Cuál te parece más cómodo? El mínimo común múltiplo ¿Sí? Ok Entonces vamos a sacarle el mínimo común múltiplo de 5 y 10 ¿Listo? No Dale ¿Cómo es divisible por 2? El 10 ¿Cuánto te queda? 5 Listo El 5 como no lo ves Sigue igualito Bien Luego Más el 5 Y me queda 1 todo Bien ¿Cuánto te queda aquí entonces? Correcto Bien Entonces ahora vamos a multiplicar ¿Por cuánto multiplicamos el 5 para que nos dé 10? Por 2 Entonces el 48 también va por 2 ¿Y el 10 para que nos dé 10? 1 Muy bien Por 1 Dale Entonces ¿Cómo nos quedan las multiplicaciones? ¿48 por 2? Me da 96 Muy bien ¿Y 41 por 1? 41 Dale Esas 2 nos va a quedar ¿Sobre quién? Sobre 10 Sobre 10 Sobre el mínimo común múltiplo Muy bien ¿Cuánto nos da la suma? 36 más 41 Sí Hasta 137 Perfecto Listo Como no tengo la calculadora Entonces yo te adelanto que la fracción no es simplificable Listo Entonces la dejamos hasta allí ¿Vale? Muy bien Gracias Néstor Bueno, gracias Dale Entonces Listo Chicos El proceso es para todos Mírenlo bien Basamos los números mixtos A fracciones tradicionales Miren que estoy repitiendo esto una y otra vez Así me vuelvo a cansar Pero es para que quede aquí bien grabadito Y ustedes lo tengan presente Si tengo números mixtos en una suma o en una resta de fracciones Los convierto a fracciones normales Y hago la misma operación Que expliqué anteriormente en los otros ejemplos ¿Listo? O sea que no hay pierna Bien Ahora quiero mostrarles Es que pasa cuando tengo un número Natural Es decir No tengo una fracción entre otra fracción Tengo un número con una fracción ¿Listo? Entonces vamos a resolver A ver Hagamos este 11 ¿Listo? Miren lo fácil que es Como tengo un número natural Que no es una fracción Resulta Que como estamos hablando de fracciones Todo el número natural se puede escribir como una fracción Escribiéndole el 1 en el denominador Es decir 32 Lo puedo escribir como 32 sobre 1 ¿Si bien? Entonces Siempre que ustedes vean Un número natural Sumado O restado Con una fracción Le agregamos el 1 en el denominador ¿Listo? Tengan eso presente Le agregamos el 1 en el denominador Bien La otra fracción No la vamos a aplicar Nada Queda Igual 17 80 ¿Listo? Muy bien Ahora necesito entonces Alguien que me ayude a resolver Esta Esta resta Mara Camila Mara Camila Nuevamente contigo Ya profe Otra vez Vale ¿Cómo prefieres resolverlo allí? ¿Con el mínimo como múltiplo O con el método de la mariposa? ¿Si lo viste? Sí señor Con el mínimo como múltiplo El mínimo como múltiplo de 1 y 80 ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el mínimo como múltiplo allí? Sin necesidad de hacer el proceso El Ya Ok Te enseño un truco Cuando tenemos el mínimo como múltiplo Si uno de los números es un número El mínimo como múltiplo será el otro número O sea Que aquí el mínimo como múltiplo es El 80 Perfecto Muy bien Entonces Vamos a multiplicar Para que nos dé 80 ¿Por cuánto multiplicamos el 1? Por 80 Bien ¿Y el 80? ¿Adivina? Por 1 Muy bien Entonces 32 también iría por 80 Y 17 iría por 1 ¿Cuánto nos queda entonces las multiplicaciones del numerador? 32 por 80 32 por 80 da 2560 ¿Listo? ¿Y 17 por 1? 17 por 1 da 17 ¿Listo? ¿Y ya sabemos que nos va a quedar todo sobre? 80 80 Muy bien ¿Cuánto te da la resta del numerador? 2543 2543 ¿Listo? Terminamos ¿Ya? Listo Listo María Camila Muchas gracias ¿Listo? Muy bien chicos Entonces aquí Lo que quiero que tengan presente Es que cuando tengan un número natural Restado o sumado Con otra fracción Le agregamos siempre El 1 En el denominador ¿Listo? Muy bien Ese es el proceso que ustedes deben tener en cuenta Entonces si tengo números mixtos Los convierto a fracciones normales Y si tengo números naturales Les agrego un 1 en el denominador Ese es el proceso que deben tener en cuenta Ya el resto Lo acabamos de ver anteriormente Con la suma de homogéneas Y la suma de La suma de resta de homogéneas Y la suma de resta de Heterogéneas ¿Listo? Ok Entonces voy a ir aquí rapidito a mostrarles Los ejercicios ¿Listo? Aquí están Suma de resta de fracciones Heterogéneas ¿Listo? Algunas son homogéneas Creo que nada más hay una Que es esta ¿Listo? Bueno, ahí están Y Aquí tengo la combinación que les digo Números naturales Y números mixtos ¿Listo? Entonces recuerden allí siempre Tener en cuenta lo que acabo de decir Estos procesos quedan en el video ¿Listo chicos? Para que por favor no se preocupen Y por favor esperen a que yo lo suba Es decir A partir de mañana Cuando ya lo compartan Ya entonces lo pueden revisar Para inquietudes o dudas La resuelvo después de que yo suba el video Antes No ¿Vale? Por favor Hasta las 6 de la tarde O Ya toca Hasta el otro día lunes Fines de semana No atiendan ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Gracias.